En este video te enseñaré cómo puedes lograr obtener una energía sobrenatural durante todo el tiempo. Una vez que tengas esta energía no la perderás, podrás correr mucho más rápido que un humano normal. Además esto te puede servir para que en el momento en que te enfrentes en una pelea puedas pelear contra 100 personas sin cansarte. También podrás leer sus movimientos para no recibir los ataques y podrás darles descargas eléctricas. Todos ellos terminarán cansados y derrotados en el suelo, pero tú seguirás con mucha energía. Lo que debes hacer es ir a un parque o un lugar donde haya bastante gente y ponerte a meditar. Mientras meditas comenzarás a sentir las energías de las personas. Tú solo relájate y respira profundamente por tu nariz. Mientras haces esto absorberás la energía de todas estas personas. Estate ahí durante 30 minutos con mucha concentración. Cuando termines de meditar habrás absorbido todas esas energías y te darás cuenta de que ahora tienes una condición física extraordinaria y tu fuerza habrá aumentado descomunalmente. A la hora de tener un enfrentamiento con alguien lo podrás noquear de un solo golpe, sin hacer esfuerzo alguno. Podrás sentir alrededor de tu cuerpo poderosas corrientes de energía. Intenta disparar un rayo contra un objeto, tus poderes están activados y ahora habrás logrado convertirte en algo más que un simple hombre.